¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Guayascona, Barranciscona, distrito de Copapasta El distrito más comercial del sur del Perú Guayascona, distrito de Copapasta El distrito más comercial del sur del Perú Guayascona, distrito de Copapasta Guayascona, distrito de Copapasta ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Pero el desadurado! Aparamos y recorreros, que hoy está en Japón con el mar y el avionado de la Comunicación. ¡Eso! 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 ¿Qué tal la fiesta? ¡Buena! Tienes que visitar San Pablo. ¡Se los recomiendo! ¡Vengo de Ecuador! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es la fiesta de San Pablo. Alegres y contentos. Toda la pasiva que se realiza el día de hoy. ¡Eso! 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 ¿Cuál es tu nombre, hermana? ¡Eso! 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 ¿Primera vez acá o siempre viste? ¡Vengo siempre a participar en esta actividad! ¡Eso! 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 ¡Vuelven el costumbresto! Fue nuestra hermanas San Paulinas cantando al estilo de los carnavales de esta hermosa Tierra de San Pablo Patrimonio Cultural de la Nación. Está en la calle del Distrito de Cualquiermata también, Casualdo. Aquí en la Plaza Cívica del Distrito de San Pablo. Es una forma de hermanar la tradición, costumbre de nuestra cultura. Sí, con mucho cariño acá en San Pablo, porque tengo mis amigos, mis familiares. Me gusta tocar la bandumbia. Aquí estamos nosotros, también contentísimos, junto con todos los Pachuanes. Aquí estamos con Jepata. Hace unos instantes estaba presente también Cicuani, Colotón Morlejo y muchas otras autoridades, ex-autoridades, también presentes acá. Felices, contentos, siempre confusionados aquí con el pueblo de San Pablo. Con la Cámara de Voz y Coraje Inca, Odilon Cruz. Desde el lugar de los hechos, así se vive los carnavales en San Pablo. Con la Cámara de Voz y Coraje Inca, Odilon Cruz. Solicita, 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 solicita. ¡Vamos, oígueme! Ay, 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 ay. No reconocemos, somos, 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 pero a ellos somos, choras que tenemos, no reconocemos, choras que tenemos, no reconocemos, guaguas que ganemos, no reconocemos. De esta esquina a la otra esquina, seguro el Cholito, te saco la vuelta, seguro el Cholito, te saco la vuelta. Tocamos, tocamos y ahí, ya tocamos, pañatita me voy por las carreteras, levantando por los pies. Levantando polvo por mi mala suerte, levantando polvo por mi mala suerte, levantando polvo por mi mala suerte. Levantando polvo por mi mala suerte, levantando polvo por mi mala suerte, levantando polvo por mi mala suerte. Levantando polvo por mi mala suerte, 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 levantando polvo por mi mala suerte. ¡Ahora sí! ¡Vamos Ismael Choquemamadí! ¡Y esposa Adina Tinto!